Señoras y señores, sin más preámbulos, vamos a escuchar lo que tienen que exponer ante nosotros los candidatos a senador tanto del Partido Reformista Social Cristiano como del Partido Revolucionario Moderno en ese mismo orden. Les presento al doctor José E. Jacín Frappier, candidato a la senaduría de San Pedro de Macorís por el Partido Reformista Social Cristiano. Muchas gracias y muy buenas noches a todos ustedes. Mi amigo y hermano Néstor, a nuestro presidente de la Cámara de Comercio de San Pedro de Macorís. Voy a leer una frase a todo nuestro público que hoy nos acompaña en esta noche. Un senador tiene que ser un verdadero representante. Además, debe ser propulsor, innovador y canalizador de todas las iniciativas posibles para el desarrollo económico y social de su provincia. Haciendo honor a estos principios, trabajaremos los tres ejes fundamentales por San Pedro de Macorís y por nuestro país. El primer eje nuestro, en nuestra labor de representante, promoveré iniciativas para el desarrollo retro-macorizano. Trabajar permanentemente para que el gobierno central invierta en San Pedro de Macorís. Abrir de nuevo una oficina política que dé servicios sociales a la población de nuestra provincia. Traer nuevos inversionistas a la provincia para recuperar los empleos perdidos. Apoyar a los grupos deportivos, culturales, estudiantiles, a la juventud, la mujer y envejecientes. Gestionar que el Estado y el sector privado instalen por lo menos dos nuevos ingenios en nuestra provincia y promover la producción agrícola bajo ambientes de cultivos controlados en tiendas e invernaderos en la provincia de San Pedro de Macorís. Impulsar el remozamiento del centro histórico de nuestra ciudad para convertirlo en un atractivo turístico que genere miles de nuevos empleos. Luchar por la reconstrucción del puerto y convertirlo en un lugar para atraer cruceros turísticos. Impulsar un plan de titulación de tierras a través de las instituciones del Estado que permita resolver el grave problema social de miles de ciudadanos que tienen casas sin sus títulos de propiedad. Incorporar a los petromacorizanos que viven en el exterior o en otras ciudades del país a las políticas de desarrollo de la provincia. Impulsar políticas públicas y acciones que contribuyan al fortalecimiento de la familia como núcleo básico de nuestra sociedad. Dar todo el tiempo la cara por nuestra provincia de San Pedro de Macorís. Canalizar ante las instancias del gobierno correspondiente las demandas y necesidades de los distintos sectores de nuestra provincia. Organizar una reunión trimestral con todas las autoridades y sectores sociales de la provincia para escuchar sus problemas y buscarle soluciones. Segundo eje. En nuestra función de legislador, promoveré iniciativas en favor del país y nuestra provincia, representando dignamente a San Pedro de Macorís. Someter un proyecto de ley que declara el Centro Histórico de San Pedro de Macorís como Reserva Arquitectónica y Patrimonio Cultural de la República Dominicana. Someter un proyecto de ley para crear el Fondo de Inversión Social, Económico y de Infraestructura para el Desarrollo de San Pedro de Macorís con fondos provenientes del Programa de Titulación de Tierra propiedad del Consejo Estatal del Azúcar que estén urbanizadas. Trabajar junto a los ayuntamientos de la provincia para que se incluyan obras importantes cada año en el Presupuesto General de la Nación, de acuerdo a como establecen las nuevas leyes de presupuesto, de inversión pública y de estrategia nacional de desarrollo. Contribuir a que los principales actores de la provincia aprueben un Plan de Desarrollo Estratégico con una oficina técnica y ejecutiva encargada de impulsar las políticas de desarrollo que demanden nuestros municipios, distritos municipales, secciones, parajes, barrios y sectores. Impulsar la modernización de la Ley 176-07 sobre nuestros ayuntamientos. Elaborar un proyecto de ley que mejore sustancialmente el sistema de salud, incluyendo la habilitación de lo que podría ser un concepto nuevo de salud de zonas francas de salud. Impulsar la Ley de Ordenamiento Territorial del país, sobre todo exigir la delimitación de todas las provincias, municipios, distritos municipales, secciones y parajes, que hoy es un total caos, ya que no se sabe dónde comienzan y terminan los límites de nuestras unidades territoriales. Someter un proyecto de ley para crear la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de nuestra provincia en San Pedro de Macorís. Trabajar para que el Gobierno cumpla con el pasivo social y laboral que tiene con miles de trabajadores cañeros y con la sociedad petro-macorizana. Tercer eje, en nuestra labor de fiscalización, lucharemos para que las oficinas públicas y los ayuntamientos de la provincia cumplan con las responsabilidades que les asigna la ley. Vigilar permanentemente que los funcionarios del Gobierno y los ayuntamientos de la provincia cumplan sus responsabilidades. Quienes no lo hagan serán denunciados o interpelados en el Congreso Nacional. Trabajar para el sanamiento y recuperación del río Iguamo. Trabajar para crear un verdadero empoderamiento social de los petro-macorizanos y así poder luchar unidos por un mejor San Pedro de Macorís, donde todos tengamos iguales oportunidades de progreso. En tal sentido, promoveremos la cohesión social de los petro-macorizanos. Muchas gracias y muy buenas noches.